Le vamos a Guatemala, don pendejo y tu servidor, güey. ¿Quién fuiste? ¿Quién era don pendejo? Tú, güey. ¡Chinga tu madre! Nos llevan a un lugar que se llama Pajapita, que es una zona jodida de Guatemala, cabrón. Como mi cantón, menos. No, todavía peor que tu cantón, o cuál ya está, cabrón, güey. O sea, así estaba... No tiene pavimento en las calles, o sea, así estaba empinadona. Estaba muy empinada. Mi calle tampoco tiene nadie. Va, y vamos a un antro como a la discoteca del pueblo y la chera de la banda está, pero mal pedo. Vamos con dos comediantes guatemaltecos que eran altísimos, Pedro Rajivar. Va primero uno de ellos y silencio total. Los de gran cagada les hicieron así. A uno. No, al otro le dieron un respect impresionante. O sea, uno era de la capital, el otro era de muy cerca a Pajapita, de San Marcos. De San Marcos. Y al de Pajapita le fue chingón. Al de San Marcos le fue increíble, al de la capital le fue muy mal. Y se baja y me dice, ¿qué haces cuando la gente está así? Le digo, aviento a Checo. A tu pendejo. A comer caca 20 minutos. Y me dice, no, ya en serio, ¿qué haces cuando la gente está así? Le digo, en serio, aviento a Checo. Ya le dije, buen pedo. Nadie puede contra estas putas bestias salvajes más que él. O sea, la neta, si un pinche superpoder tiene este güey, es de cuando está bien ñera la raza, bien empinado, Checo saca esos eventos, cabrón. Sí, saca el cabaret que trae adentro, güey. Sí, lo he visto cuando saca el cabaret que trae y la putería que trae adentro, güey. O sea, resuelve bien, cabrón, güey. Tiene un poder. Ahí te vamos a Puebla con el pinche Hugo Blanqueta, el R8, cabrón. Y le tocó una noche ñera al Checo. Le agarraron la papaya, güey. El día que... Los huevos, ¿sabes? Los huevos. Pensando el vato que era mujer, güey. ¿Qué dijo? Así, así lo hizo. Así lo hizo. O sea, como dijo... ¡Quicky, quicky! ¿Cómo lo hizo? ¿A quién bona? No, no, no. Ahí topó. Ahí topó, güey. Esa chinga trae caca, señorita. Y creo que Hugo es ese huevo grande, güey. Sí, se ve tripón. Y entonces Hugo se sube y empieza y ve que el público está de la verga, güey. Y se trepa el Checo y me dice el Hugo, avísame cuando tiremos la toalla para bajarlo, para que no viva la masacre este, güey. Y le dije a mi Hugo, yo confío en mi Chequito, ahí déjalo. Ahí déjalo. Y hasta que hizo a toda la banda. Está chido, güey, porque la banda que he visto de parte de aquí del squad y de ustedes, güey. He visto que la banda, aunque empiecen a tirar calabaza a Cristian Mesa en... ¿En Cuerna? En Cuerna, güey. ¿Te acuerdas? Las primeras giras que nos fue tocar a ver con ustedes, güey. Me lo bajaron y aguantó Candela. A este... A Tabo, en un palenque, un señor se empezó a picudiar con él. Este güey le dijo, eh, no se oye, güey. ¿Cómo no, puñeta? Ah, que se la saque. Dice, si me la saco no la aguantas, güey. Y verga, la banda empezó a reventarle. Fue muy chido. He visto que la banda que le entra a los putazos, güey. Aguanta machín. O sea, es sacar la cara hasta que te haga cagar en la risa la banda. Y si han tocado lugares, así que dices, hijo de la... O sea, me tocó en una gira con Macario Brujo. Fuimos primero a un lugar bien imponente que se llamaba... El Puerco Volador. ¿Aquí en Monterrey? Ajá. Sí, el Puerco Volador. Simón, con tus camaradas, estás chido, te Simón. Un eventote cabroncísimo para cinco personas. ¿Oye, en Polón? Sí, para tres personas. De las cuales eran pagadas por el IN. Que era el empresario. Empresario poca madre, güey. Y nos dice, de aquí acabando, güey, los llevo a un table. Al casino. Vamos al casino y le digo, ¿qué Macario? ¿Te avientas a subirte al escenario? No sé, nos iba a llevar porque según iba a haber un evento en el table. Le digo, Maca, ¿qué, te rifas o qué? Dice, pues a últimas ya estábamos aquí con dos gordas. Se sube mi carnal. Y empieza a tirar de infecciones sexuales, güey, dentro de un table, güey. Y las viejas haciéndole. Y la banda cagada, la risa. Esos cinco minutos, eso es lo que esperan del nuevo show que voy a sacar el día tal. Y la banda no vació. Y las viejas lo volcaban así como que, hijo de tu pinche madre, güey. Y pues el table es ñero, güey, porque la banda, cabrón, está queriendo ver pelos y está queriendo ver panoches. Y te subes a contar comedia y la banda está en otro pedo. Y en algún momento me los gano a todos porque les dije, ya que no saben qué pasó con la historia de los botines de Sergio Mejorado, cabrón. Y entonces la banda dijo, no sabemos. Y les dije, ¿saben quiénes? Tampoco saben. El muerto y yo, porque no acaba de contar esa pinche historia, güey. ¿Qué pasó con tus pinches patines de mierda? No eran de mierda, güey. Tampoco el sacrificio los pagó. Ajá. Contaron creo que 40 dólares de a los de tres pesos. No. ¿De los de qué? 40 dólares carísimos, güey. De 25 pesos. Ok. ¿25 dólares? ¿Eh? ¿25 dólares? No, no. ¿30 dólares? Ajá. De a los de 25 pesos. ¿O sea cuando el dólar estaba a 25 pesos? Antes de los... ¿25 pesos? ¿Antes de los miles? Sí. No mames. Es que acuérdate que por ahí de los noventas es cuando baja, le bajas tres ceros. Pero yo me acuerdo el dólar a lo menos 500 pesos cuando yo era niño, si estás... O fue una inflación así, vete a la verga de repente. Es que yo creo el dólar por ahí de los setenta estaba en 12.50. 12.50 era el precio famosísimo, sí. Cuando entra López Portillo, que hay una devaluación importante, se va a doble a 24 pesos. Ok, ok. Estoy hablando a lo mejor del 82, 83 por ahí. Ok, ok. Años antes de que yo me diera. Sí, 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 güey. Tú era un joven ya. Estaba a 25 pesos y luego se fue devaluando. Estaba en el hotel de mi papá. Tú estabas, eras parte de los testículos del ahora inmóvil tu padre. Del ahora inmueble. Del ahora conocido como el mueble. Es que ponte a pensar la proporción. Si no hubiéramos quitado los tres ceros. Sí, ahorita estaría en 20 mil pesos. 20 mil baros. 20 mil baros. Costaban 25 pesos, a lo mejor costaban 25 centavos de dólar. No, 25 centavos de peso. Sí, 25 centavos costarían. 25 centavos. O 2.5 pesos, no sé cuánto costaría el dólar. 2.5, ¿no? Qué putazo le vendes el dólar. Sí, quitándole tres ceros, serían que 2.5 pesos. 2.5 pesos. Ajá, 2.50. 2.50 costaba el dólar. Ese fue lo que costaban los patines. Bueno, ok. ¿Y eran de cuatro o eran de línea? De cuatro. Era el zapato con cuatro ruedas. Y el freno acá que nomás... Si te empinaba te rompías tu madre. Si no sabías, güey, era de puro cijo. Exacto. Y así me pasaron 35 veces. He de frenar con los dos y de puro cijo. Bien pendejo. Pero entonces patinabas, güey. Sí patinaba y enseñé a patinar y luego ya patiné en hielo. Es putito, güey. Te lo dije, güey. Síguele preguntando para que te salga con tus mamadas, güey. ¿Qué más? Es que... ¿Cuándo patinaste en hielo? Cuando joven. Cuando joven. Ya cuando tenías barro, ya te volviste punk fresa. No, no, no. He patinado en hielo muy pocas veces en mi vida. Dos, tres veces en mi vida. Es que hubo una época que aquí en Monterrey, güey, que había patinaderos, bueno, primero de cemento, güey. Ajá, eso sí. Y con los de cuatro ruedas. Es más, ahorita donde está el gran pastor, güey. Allí en Gonzalitos. En Gonzalitos, sí, muy. Hace cuarenta años, güey, era patinadero. De patines... De concreto. De concreto, exacto. Porque ahorita ya sacaron unas de acá de madera, que también están bien perros, y se están renovando los patines de cuatro. Ajá. Pero ya con hielis, güey. Porque los secaron de línea luego, ¿no? Después fueron de línea, güey. A los toques. Pero se desaparecen las líneas. Ok. Bueno, nomás que no te babé la nariz. Continúa la plática sin que te babé la nariz. Por favor. El día de la comida en Casa del Camello, güey. Que no se hizo su jefa, no se hizo tortas ahogadas, güey. Llegaste y me metiste un pinche mazapán. Te voy a echar, pero echar mis mocos, gente. Le doy un mazapán y se le sale una pinche roquita. No mames. Llegaste la piedra. Estábamos comiendo unas tortas, güey. Nos invitó a comer la mamá del camellito. ¿Te acuerdas del camellito? La vejita. La vejita. La vejita, exactamente. Entonces su jefita hace bien hacer unos tortitas. ¿En aguas? En Guadalajara. En Guadalajara. Por el mercado de sol. Sí, en Guadalajara, sí, man. Entonces nos hace unas tortitas ahogadas para la raza. Ya sabes, para quedar bien. Entonces llega este pendejo y yo se me voy a echar por mi tortita y me mete un mazapán, güey. Y yo espolvoreo mi tortita. Y digo, órale, petejo. Me quedo como donita glaseada. Y toda la raza. Te mamaste, güey. Porque además sí salió a ir espolvoreando también el mazapán. Me acaba de meter una tusa, güey. Me quitó como 300 pesos, güey. Pero, güey, qué huevos de cabrón de meterte en la casa a alguien coca, güey. No estaba en la casa de la señora. ¿Dónde estabas? Andaba chingando su papá. Nada, nada, nada. Estábamos de paseo. Bien. Y fue muy bonito. Fue buenísima mi torta, güey. ¿Ventaste cal? Me adormeció el hocico mi torta, güey. No sabía si era por el picante o por el perico. Fíjate los huevos de meterse el perico. Se los robó al papá de aquel, güey. ¿Dónde fue el periquín? Era lo que le guardaban en su esponja al señor, güey. Ya ves que tenía. Ya ves que el pompín tenía su esponja acá atrás, güey. Ah, qué bellísimo. Ya le abrías, güey. Ya sacaba su bolsita y luego se la volvías a meter. ¡Gracias!